La primera lectura de hoy está tomada del capítulo segundo del primer libro de los Reyes. Creo que este es un buen momento para recordar en qué parte de la Biblia estamos y qué podemos esperar de las lecturas que encontramos en esta parte del año. Si uno quiere mirar cuál es la historia de los Reyes de Israel y de Judá, tiene que ir a los libros siguientes, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Esos seis libros, con la característica de que los títulos ya ves que siempre van en primero y segundo, esos seis libros son los que te dan la esencia de la historia de los Reyes de Israel y de Judá leída desde un ángulo muy particular. No es una historia económica, no es una historia política, no es una historia tecnológica. Podríamos decir que es una visión teológica del periodo de los Reyes, es decir, una visión de cómo opina Dios, cuál es el parecer de Dios sobre esa época de los Reyes, empezando por el servicio que prestó el profeta Samuel, al cual precisamente le encomendó Dios que eligiera al primer rey, bueno, que eligiera no, que ungiera al primer rey. Y ese primer rey fue Saúl. Después de Saúl, que fue descartado por Dios, por rebelde, por desobediente, vamos a tener a David. Y durante unos buenos días nos acompañó David en esta primera lectura. Después de David vendrá Salomón. Bueno, esa transición es la que nos encontramos ahora. Es decir que los libros primero de Samuel y segundo de Samuel contienen la historia de este profeta llamado Samuel que fue el encargado de abrir una etapa nueva en la historia del pueblo de Dios. Este Samuel fue el que abrió la etapa de los Reyes con Saúl y luego David. Y esa historia de Saúl y de David viene a ocupar, más lo que se dice el profeta Samuel, viene a ocupar esos dos libros, primero de Samuel y segundo de Samuel. Terminado ese segundo libro de Samuel, tenemos que prepararnos para la transición después de David. Eso es lo que aparece en la lectura de hoy. Entonces hay que pasar a los libros de los Reyes. Eso va en orden. Primero Samuel, segundo Samuel, segundo libro de Samuel. Y lo que sigue es primer libro de los Reyes y luego segundo libro de los Reyes. Con respecto a los libros de las crónicas, son prácticamente paralelos a los libros de los Reyes. Nos dan algo así como otra visión de la historia del mismo periodo. Así que, por última vez te repito, ¿cuáles son los libros en donde puedo conocer las historias, lo que sucedió y sobre todo, cómo vio Dios el ejercicio del poder en el pueblo elegido? Eso lo encuentro en primero de Samuel, segundo de Samuel. Primero de Reyes, segundo de Reyes. Primero de Crónicas y segundo libro de las Crónicas. Bueno, y después de esa historia que sigue, pues después de esa historia viene algo espantoso que se llama el destierro. Ahí es cuando sucede el destierro a Babilonia. El destierro dura un poquito más de 70 años. Y después del destierro que sigue, pues el retorno del destierro a Jerusalén. Y ahí vamos a encontrar otros hombres y otros profetas. Esa es la etapa de los libros de Nehemias y de Esdras. Y es la etapa de profetas como por ejemplo Malaquías o Zacarías. Y después de ellos, ¿qué viene? Pues en esta línea de la historia, lo que viene son las rebeliones de los Macabeos en el siglo II a.C. Que nos traen ciertamente datos bastante edificantes sobre lo que significa hacer respetar los derechos de Dios. Por último, nos vamos a encontrar con el libro de la sabiduría, escrito unos 50 años antes de Cristo. Y ya viene la época del Nuevo Testamento. Fíjate cómo uno puede tener realmente una estructura de qué es lo que contiene la Biblia. Yo siento como una especie de vocación personal, la necesidad de infundir en todos que amemos la palabra de Dios. Que no la sintamos como un documento lejano, que nos cuenta quizás relatos exóticos de culturas que nunca conoceremos. Esta gente, estos reyes, este Saúl, David, Salomón, Roboam, Jeroboam, Josías, Ezequías. Esos nombres más y más tienen que volverse familiares a nosotros. Porque esos son los nombres del recorrido del amor de Dios y de la providencia de Dios hasta llegar a Cristo. Y a través de este recorrido hay multitud de enseñanzas, porque nosotros no estamos hechos de un barro distinto. Los pecados de David no son sólo los pecados de David. Son también las tentaciones y las debilidades y quizás los pecados que yo he cometido o que tú has cometido. Las imprudencias del hombre más sabio del mundo, Salomón. Esas imprudencias son lecciones para nosotros. La presunción y la altanería de un Roboam son lección para nosotros. La fortaleza del profeta Elías en tiempo del rey Ahab en el Reino del Norte son enseñanza para nosotros. Así que ahí tienes un pequeño mapa, un pequeño recorrido de cómo está distribuida esta parte de la Sagrada Escritura para que la Biblia no sea ajena a tu vida, para que tu vida se impregne de la poderosa enseñanza que Dios ha querido darnos a través de su palabra.